Música Como a las 3 de la mañana yo estaba yo echando pedo bajo mi almohada Cuando suena mi iPhone 6 Bueno pues, mi Nokia de a 300 watts En ese momento suena mi teléfono y de volada ¡Li-li-li-li! ¿Suelo a un moto? Levanté mi teléfono, le puse donde está el teléfono color verde Y le aplasté y empezó un sonido más o menos A ver, ¿quién tiene un teléfono? ¿Tienes un teléfono? ¡Pinches pobres! A ver tú pendejo, préstame tu... Ah, meta, perdón, préstame tu... Perdón patrón, perdón, perdón ¡Pinche patróncito! Pantaloncito parece que lo cagó tu hijo Color kaki, dice... ¡Ahí está bonito tu patalón kaki! 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 ¡Ya luego dice! No tres, trescientos, dos cincuenta Puta, ¿qué creen que somos pobres? ¿O qué pedo? Yo cuando voy a la fele a ver Puta madre, me robaron mi cartel No mames Bueno, pero yo cuando... Mira, imagínate yo que me he tan... Traumado como eso de los de chamarra Que cuando llegué a la casa le digo a mi mujer Mi vida, la mochila, el niño, las llaves Me lo llevo a la escuela No mames Bueno, imagínate a la hora del cuchicuchi A la hora del calzón amanece abajo de la cama Esa hora, imagínate, a la hora del cuchicuchi Por arriba, yo abajo, de chuchito No mames Ni tienes el valor, no te vale Espérate, está sonando mi teléfono Ah, pero antes, espérate, espérate, espérate Eliseo, masa Antes de eso, regálenle un fuerte aplauso A la presidenta municipal Un fuerte aplauso para ella ¿Dónde está? ¿Dónde está el precios? ¿Dónde está? Levante su mano, no la vemos No vengo Oh, qué chingo Lo estamos transmitiendo en vivo Ah, ahí está nuestra presidenta Nuestra presidenta y compartamos Ah, la reina Mi vida, ¿cómo te llamas? Ven amor, párate Que te conozcan ay dios el aplauso para la reina ay no le sirven perros subran perros ella ya tiene dueño ahí está su papá como te llaman mi vida ay me acordé de aventuras en pañales ella es angélica yo soy Tommy el aplauso para la reina de la feria angélica la reina de la feria del café no mames, está sonando mi iphone menos bueno Sergio, hola mi amor oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños porque sabes, que acaba de llegar una amiga de Puebla y me metas a ver con las amigas pero tú me dijiste que vendrías sí, pero no puedo quedarme con ella tú me quieres lastimar ¿qué pasó mi amor? sí estoy trabajando los pitufos están arriba del escenario no, son los amigos de la banda sí, está bien chido su limón me va a parar en pitufo yo soy gargamel ¿qué pasó mi amor? sí, aquí estoy trabajando ¿cómo se llama acá? malditas drogas no le hagas caso a un pinche marihuana de Puebla sí, mi amor déjalo déjalo que hable mira, hay más habla con mi mano, güey mira, mira ¿qué? te dio la espalda sí ¿qué pasó? sí, mami sí déjalo ya no voy a agarrar coraje porque cuando me enojo me cojo más sí, mamita sí leche y pañales cuando yo llegue a Tuxla mamacita yo te lo compro todo ¿ah? sí, también mi amor bueno, pásame a mi mujer ¿qué quieres tú, pendeja? ¿ah? ya me dijo ya, no ¿qué? ah, ah, ah Juanito ya me dijo ya me dijo la muchacha ¿qué quieres tú? no tengo dinero pásame a la muchacha le voy a dar la indicación ¿qué pasó, mi amor? eh te va a reventar tu tótis ay, ya pues camonachate y becá te va a reventar tu tótis sí, mamita ahí te pones no es de estrellita voy a llegar de astronauta para que me pierdas ya en el infinito y mami, ya bueno, pues te amo mucho eres mi chava aunque no la crean es mi chava se llama Salvador le llamo chava de cariño oye, mira estén bien contentos porque estoy una vez más en este lindo y hermoso lugar la gente bonita de Bellavista el aplauso la gente bonita de Bellavista fuerte el aplauso para ustedes también la una gente tan hermosa gente preciosa las mujeres más lindas están en Bellavista ¿sí o no? sí no dice ¿en dónde están las mujeres más lindas? Comalapa frontera hay gente de Comalapa a ver vamos a salvar a la gente de fuera ¿dónde está? el aplauso de la gente de Comalapa una más aquí a ver ¿de dónde vas? de Guatemala de Honduras Salvador Jamaica horchata y tamarindo ahorita que yo dice el movimiento de tú me quieres lastimar la verdad me saqué mi calzón porque nosotros los hombres somos más liberales para sacarnos el calzón vamos caminando se nos mete la truza lo agarramos con todo y pelo lo arrancamos chiste la mujer no la mujer es más discreta para sacar su calzón la mujer va caminando y de repente siente que se le atora hasta parece militar en ese momento la mujer ya siente su culito amenazado voltea a ver para el lado para el otro para atrás para adelante no la mira nadie mira la rapidez de la mujer hay otra que va caminando y como que cambia de carril la que agarra el pasito duraquense así ya la más descarada toxic hasta pechan pedito nosotros los hombres vamos caminando nos echamos de tropeo todavía le hacemos así la gente nos queda viendo y decimos ¿qué? es mi pedo ¿qué pedo? ¿qué pedo? la mujer no la mujer cuando se echa su pedito date cuenta la que va caminando y se echa su pedito hasta avanza más rápido esa es la mujer es gay de pedos a pedos cuando tú veas una mujer que le está haciendo su palma así hasta de un lado se echó un pedo los hombres utilizan su pantalonzote hasta acá el tiro un tarra ese pedo sale dentro de dos meses hay de pedos a pedos está el pedo del niño el pedo de un niño suena así el de las señoritas las que no las que todavía están peluchando esa señorita sus peditos los pagos el pedo de las señoras y todavía dice continuará y el pedo de las viejitas está un pedo muy curioso acaba de salir no ahorita no ahorita no hay un pedo que acaba de salir el que te espanta vas caminando y de repente no mames puta y vas solito hasta corres no mames en serio pero bueno pero el significado de pedo pedo es el alma de un frijol que va para el cielo pero si tú no comiste frijol no hay pedo me pongo las palabras señoras señoritas si van a tener o si van a querer echarse un pedito échenselo porque si va a reventar su tripa y luego ya acabaste cuantas cartas tres cartas las tres últimas para que haga la siguiente rifa las tres últimas de mi amigo el avatar también él tiene derecho ya que viene directamente desde veracruz y él viene de veracruz y está haciendo la rifa avatar lo puedo decir lo digo porque viene de veracruz dice que si el día de el día de ayer el payaso avatar tuvo a un lindo y hermoso bebé bueno su esposa se alivió tuvo un lindo y hermoso bebé regálale un fuerte aplauso al avatar hermoso bebé chulo bebé precioso bebé toda mi cara tiene nada más le llevaba yo la leche del niño ah sí bueno voy a seguir con mi show familia voy a traer un personaje más directamente desde veracruz ah de Puebla a Puebla la gente de Puebla bueno le voy a mandar saludos pero ya cállense eso eso la gente de Puebla gente de Puebla muchas gracias por decir no se vayan a robar nada mira ya me dijo chingo mi madre dijimos que no iban a decir gracias al día bueno si me van a mentar mi madre todos parejos ¿vale? no lo dejen solo aquellos pendejos así dice a la cuenta de tres Chilisky la porra te saluda Puebla chínate madre se dice wey no manches hijos están cómodos no quieren un agua de coco o algo ahí ponen su pinche flojos ahora sí me voy a cambiar ponme una música sexy me cambio acá adentro o vaya es que aquí están grabando quiero mandar un saludo a mis hermanas la pata la peta la pita la pota y a la lulú no pudo venir ah sí me cambio aquí o ahí afuera aquí quieren ver que me cuere pinche viejas bolosas no lo pueden ver a unos chaparritos colochos y guapos porque luego luego quieren que me cuere aquí adentro sí de una vez de una vez vamos a volar pelo ahorita música maestra let's go girls y ahora está el grito chiquitos del show pollasos chiquisis ay wey espérate espérate es que ahorita que empecé bajar por acá tras el coche que dijeron son culitos no importa tener culo chiquito y cagar bastante para qué me sirve tener un pinche culote si no va a entrar en la taza los que tienen un culote grande es porque no cagan en casa pero otra música pero de hombre wey si soy hombre ahorita en un ratito me amampo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Está marcada la carta? ¿Sí? ¡Ah, es carta grande! Nos comentan que la carta ganadora ¡El 6! ¡Puta madre! ¡A todos se les va a subir su presión ahorita! ¡El 6! ¡Puta madre! ¿Cuánto van a sacar? ¡Ya salió pal toco! ¡Pal taco que diga! ¡El 6! ¡De espadas! ¡Seis de espadas! ¿Quién se lo lleva? ¡Seis de espadas! ¡Ahí están los ganadores! ¡Después del aplauso para los ganadores! ¡Seis de espadas! 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 ¡Ahora sí damas y caballeros! ¡Para todos ustedes! ¡Oh Juanito! ¡Ahora sí! ¡Pero lo presentan bien sexy! ¡A la chica sexy! ¡Ahora sí! ¡Ya nos llevó a comer! ¡Nos vamos a ir con el segundo intermedio! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Polet es una linda! ¡Niña! ¿De dónde eres? ¡Polet! ¡Grandeza! ¡Ah! ¡Grandeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Regresa! ¡Dije! ¡¿Para dónde? ¡Ah! ¡De la grandeza! ¡Vaya sí Polet! ¡Lista! ¡Agárra! ¡Agárrale la mano! ¡A ver si es algo tuyo! ¡Agárrale la mano! ¡Sí! ¡Perro! ¡Me cambiaste por esa más de greña! ¡Sí! ¡Ahorita vas a ver! ¡De igual pegó una revolcada a los dos! ¡Yo soy como los perros! ¡Trabo y arrastro yo una vez! ¡Ah! ¡No me crees! ¡Ahorita vas a ver! ¡Música! ¡Ingeniero! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Y que el tiempo lo también es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad ¡Uh! 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 Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no llamarte más No robarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que viva en tu romance en paz No sé que a todos los dos es el que está sufriendo más No sé si te das cuenta con la estupida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo debo resistirme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rugarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que arriba tu romance en paz No dejes de los ojos el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que está Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No aplaudan que estoy enojada Que la agarras Preferiste comer gordo y no hueso Polet, ven para acá Que vengas, Polet Polet, ven ¡Guardias! Apóyenla, tráela, déjala, que venga sola Que venga sola Ven, Polet, ven, ven Háganme, Polet Caminemos, Polet ¿Estudias o trabajas? Estudio Estudias ¿En dónde? No decís En mi escuela ¿En dónde estudias? En mi escuela Sí Sí, pues, pero primaria, secundaria, preparatoria, universidad ¿Ah? Preparatoria ¿Y en qué año estás? Segundo semestre No, cuando te preguntan ¿En qué año es? En el 2017 Polet, vas a caminar hasta tu lugar Sexy Y el público te va a regalar Si puedes Polet, espérate ¿Cómo se ve que nunca? Vos también, cállate ¿Qué es que, marijote? Oye, Polet Vas a caminar hasta tu lugar Y el público te va a dar El mayor regalo Que una persona Que nos está apoyando Puede llevarse Es un fuerte aplauso Sexy, por favor Todas las mujeres son sexys Sale, Polet Una La Polet ¿Tienes novio? ¿Sí o no? La Polet Arrecha Ven, sexy, pues Música que va a caminar sexy En la Polet Polet, ven para acá Polet, ven Ven para acá Dale Dale, seca aquí Hace la música Vos también, pendejo Todo lo echan a cagar Mentira, pocasito Gente que L Nadie te quiere Pinche gordo Ah, sí Vas a caminar sexy Ah, es que yo te voy Después te voy a decir Apúrate ya No, para tener novio Sos buena Y la Polet Camina sexy Así Es El aplauso Alto No mames No sé cómo puta Se dio cuenta Su novio en ella Por Dios Si bien jodido Camina Lo viste Así camina De mi la música De que camina Bien jodido Así no se camina La mujer Debe ser mujer Por naturaleza Le voy a enseñar Cómo Música Para caminar Bien sexy Que me dobló Ay no Pinches piernas Solita se abren Me gusta Me gusta porque Los hombres Si o no chicas Cuando estamos Enojadas Putas No saben Lo primero que hacen No es cuando Los mandamos A chingar su madre Los mandamos A chingar su madre Los hombres Y de volada Ahí van como perros Llorando A la cantina Regresan de la cantina Si van al carro Ponen estas canciones Que acaban de salir Ahorita las de moda Si o no A ver si se la sabe La gente El que se la sepa La canta junto conmigo Yo ya me voy a despedir